Me llamo Carlos Molina, tengo 35 años y llevo cuatro años en el seminario preparándome para ser sacerdote. Esto va de una llamada, entonces esto va de que te das cuenta de que el Señor te pide algo, algo concreto, y entonces esta entrega concreta, y es una respuesta. Yo me llamo Antonio Sun, tengo 30 años y estoy en el quinto año en el seminario mayor de la Inmaculada de Moncada. Vengo de una familia que no es cristiana, entonces en aquel momento no sabía lo que era, pero yo sentía dentro de mí que quería hacer algo diferente, o sea, quería servir. Yo soy Nacho, tengo 23 años, estoy en el cuarto curso del seminario mayor de Valencia, en Moncada, y yo entré un poco al seminario porque después de estudiar un año en la carrera de Derecho y sucedieron unos acontecimientos en mi vida que me trastocaron un poco y me hicieron experimentar en personas muy concretas un amor que nunca había experimentado, que había buscado en cosas en las que no las encontraba y me despertó el querer encontrar a esa persona que me había amado así. Me llamo Julio, tengo 25 años, estoy en sexto curso del seminario mayor y entré en el seminario menor con 8 años. Y resumir estos años, el menor lo resumiría como bases. El menor a mí me dio las bases de lo que soy como persona y como cristiano y el mayor me está, resumiéndolo, me está dando muestras de lo amado que soy por Dios, en la misericordia que tiene conmigo, en las oportunidades que me da y además viendo que mis heridas, mi historia personal, que no es perfecta como la de nadie, justamente esas heridas pueden ser fuente de salvación. 7 de marzo, día del seminario. Padre y hermano como San José. Padre Minh. Padre. Padreña. Gracias por ver el video